bueno hola aquí les traigo un tutorial para poder hacer moldes en 3d vamos a hacer un modelado de moldes para piezas en cerámica vamos a trabajar esta pieza que es una pieza que hicimos con un grupo para laboratorio 3 bueno esta pieza tiene las características que es una pieza simétrica en su plano x y en su costado se pueden ver de este lado y de este lado son iguales si yo la digo por acá también son iguales pero nosotros obviamente para cada una de nuestras piezas tenemos que siempre planificar por dónde va a ser ese corte de separación que va a tener nuestro molde para saber por dónde vamos a vivir nuestras piezas bueno yo escogí que fuera por este lado porque si ustedes se dan cuenta si yo la llego a vivir por este lado pues claramente el molde no me va a dejar desmoldear por estas estos relieves que tiene mi pieza así que el más óptimo es este claro que aquí les voy a mostrar ahorita como ustedes pueden analizar si su pieza se puede desmoldear en dos partes si puedo hacerlo por la mitad de la pieza o por donde tengo que hacer mi línea de separación para el molde pero bueno antes que todo necesitaremos activar nuestras pestañas lo que es herramientas de moldes y después de haber activado las herramientas de molde nos vamos a herramientas de molde tendremos que escalar nuestra pieza porque porque cada material al secar tiene cierto porcentaje de encogimiento ustedes tendrán que investigar claramente el porcentaje de encogimiento de la barbotina supongamos aquí que es un 3% lo que reduce entonces yo pongo 1.03 para que cuando yo haga mi molde que un poco más grande y mi pieza al reducir que el tamaño que yo estoy queriendo en mi pieza entonces listo ya habiendo hecho esta escala tenemos que ahora hacer la línea de partición por donde va a ir nuestro molde entonces para esto primero veremos lo que les dije vamos a análisis de ángulo de salida en herramientas de molde y analizaremos por donde puede ser nuestro nuestra división de molde si necesita más de una división etcétera ya les explicaré bueno yo lo hice en el alzado como les dije en esta dirección me marca que toda esta área es positiva para desmoldear lo que significa que si me sirve para desmoldear en dos piezas y me arroja por donde debe ser esa línea de partición que es por todo el medio que es la división entre la parte negativa y la positiva si en nuestra parte positiva nos aparece áreas en color amarillo tenemos que hacerle un ángulo de salida herramientas de molde tiene una herramienta para hacer ángulos de salida pero si esta herramienta les deforma mucho su pieza pues tendrá que hacerle un ángulo de salida a ustedes normalmente también si tenemos un área resaltada en rojo en nuestro lado positivo significa que esta área no es posible hacerla con el desmoldeo en dos partes entonces tendremos que proceder a hacer nuestro molde en más de una parte les explico si yo hiciera mi desmoldeo desde esta parte veremos que yo al intentar desmoldear acá no me dejará esta parte de salir por el relieve y esta parte tampoco me dejará salir por el relieve digamos acá tendría que hacer no sé cuatro partes del moldeo para que se me desmolde óptimamente pero bueno como esto se puede hacer en alzado lo haremos en alzado y ya les dije si ustedes requieren de más partes de desmoldeo o su pieza es irregular tienen que revisar por dónde va esa línea de partición que concedor les está robando el programa y procederán a hacer sus partes de moldeo como lo necesitan bueno después de haber analizado que nuestra pieza es correcta para vivir en dos partes y que nos haya arrojado dónde tiene que ser nuestra línea de partición procederemos a hacer esa línea de partición bueno aquí como mi pieza intersecta con su línea de partición perfectamente con el alzado yo puedo hacerlo con intersección y me marcará toda mi línea de partición por la intersección de que hace mi pieza de ese plano ya si necesitamos hacerlo por alguna otra parte digamos que nos arroje que tiene que ser por acá haremos ya sea una proyección en la línea que hagamos o la silueta ahora que yo puedo hacer una intersección haré por la parte que es el desmoldeo el alzado y aquí marcaré las superficies que necesito que haga una intersección para mi línea de partición listo me pongo lineal y ya aquí me marcará en amarillo que mi línea de partición se ha realizado y está completamente cerrada tenemos que asegurarnos que nuestra línea de partición esté correctamente cerrada listo luego procedemos a hacer lo que es una línea de separación y acá pondremos la dirección en la que vamos a hacer nuestro desmoldeo pondremos un análisis de ángulo de salida listo nos arroja de algo muy parecido al anterior y acá procedemos a marcar lo que es nuestra línea de partición si pueden ver tienen que ser muy exactos por donde va su línea de separación porque esta herramienta les arroja todas las todos los bordeados posibles en los que usted puede hacer su línea de partición listo ya aquí nos arroja que la línea de partición está completa por lo que ya nosotros podemos realizar esto si no nos faltaría hacerle más divisiones para que esta línea de partición se complete recordemos esta línea de partición se hace para específicamente los dos moldes ya si usted necesita más pues tendrá que hacer más líneas de partición y tendrá que ser una específica para cada fragmento de molde listo ya habiendo hecho nuestra línea de separación iremos hacer nuestra superficie de separación que esta ya es como tal lo lo que viene siendo nuestro área donde se va a separar nuestros dos moldes tendremos que darle el área suficiente para que nuestro molde quepa dentro de esa área porque nuestro o sea el área de nuestro molde tiene que ser más pequeño que el área de superficie de separación y más grande que nuestra pieza por esta razón lo dejamos así ahora procedemos a hacer un croquis en nuestra superficie de separación para hacer el perímetro de nuestro de nuestro molde acuérdense siempre tienen que intentar dejar por lo menos 22 centímetros de la pieza al borde para pues que sea óptimo nuestro molde para hacer vertido de material listo una vez hecho este croquis salimos listo y nos iríamos a lo que es nuestra nuestro núcleo cavidad que sería ya realizar como tal nuestro molde listo aquí ya nos ya nos seleccionó lo que es nuestro nuestro núcleo nuestra cavidad que es nuestra superficie separación que es nuestra superficie separación lógicamente junto con el croquis que hicimos para delimitar nuestro nuestro nuestros dos moldes listo ah bueno claramente tendremos que darle el área suficiente para que nuestro molde o sea nuestra pieza quepa nuestro molde y nos dé el suficiente espacio entonces tendrán que agrandar esto esto normalmente les aparece por acá pequeño ustedes tendrán que agrandarlo a la dimensión de su pieza a mí ya me aparecía solo le doy ok y como pueden ver ya se realizaron nuestros dos moldes acá entonces procederemos a hacer es ocultar lo que es nuestra superficie de separación también ocultaremos lo que es la línea de separación y la línea de partición listo esto lo hacemos para poder ver ahorita cómo nos quedó nuestro molde lo que hacemos lo que vamos a hacer es irnos al árbol de configuraciones acá hacemos una nueva vista explosionada así que listo procederemos a ver a ver cómo quedó nuestro molde como pueden ver nos quedaron las dos cavidades de nuestro molde hechas nuestro molde ya quedó en dos partes listo ya habiendo tenido nuestro molde hecho pues procederemos a hacerle unos últimos detalles para que este molde pues obviamente quede listo para poder hacer piezas no porque necesitamos primero que tenga unas muesquitas que nos ayude a que el molde a que los dos moldes acoplen y no se muevan a la hora de de vertir el material y pues tenemos que obviamente hacerle el lugar por donde se va a vertir el material lo que haremos es ver por donde se puede verter el material eso también tienen que pensarlo que por donde se va a verter el material va a quedar hueco si porque pues el material se va a pegar a nuestras a nuestras paredes y todo esto va a quedar con el material y acá en el centro todo va a ser hueco y por donde vertamos el material también va a ser hueco entonces por donde menos o sea por donde ya hayamos planificado que va a ser hueco nuestra pieza será por donde haremos nuestra cavidad yo la haré por la parte de las pies acá donde hay una buena área para vertir el material y pues no importa si queda hueco por esta área porque el resto si lo necesito completo listo entonces una vez ya indicado esto procederemos a hacer este el ver el área donde se va a verter el material ya tengo esto así para poder ver hacer realizar un croquis en este en esta parte haré un croquis listo ese croquis haré una ranura esa ranura la haré con dimensiones de aquí a acá más o menos digamos que me quede exactamente que no se me vaya a comer pedazos importantes de la pieza voy a centrarlo un poquito listo acá ya la dejamos en el centro perfecto listo ya tenemos nuestro lugar donde se va a verter nuestro material también otro punto importante necesitaremos que corte en embudo entonces como lo haremos después de haber hecho esto yo hago otro croquis digamos aquí en este plano en el plano 1 que si podemos ver topa perfectamente con lo que es la zona baja de nuestra pieza por donde se va a hacer el vertido de material ahí haremos otro croquis este croquis será otra ranura pero esta ranura va a ser de una dimensión un poco más pequeña para que nuestra entrada quede en embudo listo entonces le pongo convertir entidades ya me la convirtió y ahora sí procedemos a hacer lo que es el corte recubierto le damos ok ya tenemos nuestro nuestro molde con la cavidad embudo para que se vierta el material procederemos a hacer lo que es las muescas para que estos dos se unan y no se nos vayan a correr cuando hagamos vertido el material ocultar ocultaremos una de las caras ocultar ocultaremos también la pieza importante y aquí realizaremos lo que son las muescas listo entonces vamos a croquis seleccionamos esta cara yo creo que va a trabajar otra vez con una ranura y a esta ranura le hago simetría para que se me refleje exactamente en el otro lado perfecto ahora procedemos a hacerle ahora esto una matriz lineal aquí le ponemos en la primera dicción que solo tenga una copia para que nos quede donde se ubican las primeras y en la segunda si ponemos dos invertimos invertimos la dirección y ubicamos en la zona de abajo esto le damos croquis le damos ya las había hecho sino que las hice en el lado contrario lo que hago es convertir las entidades listo perfecto las tengo ahí y ahora si hago lo que es extruir le doy un centímetro de altura a mi mosquita le doy un ángulo de salida de 3 grados para que salga más cómodamente listo veo que este va a funcionar el resultado procederemos a hacer el lado hembra este sería el lado macho tendremos que hacer un lado hembra donde entran estas mosquitas y se puedan acoplar bien los dos moldes y ahora trabajaremos en nuestro bueno trabajaremos en lo que es nuestras mosquitas hembra estas podemos hacerlas perfectamente con el croquis ya hecho solo tenemos que hacer esto solo tenemos que hacer croquis listo seleccionaremos el croquis que ya hicimos y convertiremos en entidades listo ahora ya las tenemos donde las queremos y lo único que queremos es extruir a no perdón extruir saliente no sino extruir corte extruiremos el corte un centímetro acuérdense igual que el otro y lo que hacemos es le damos también un ángulo de 3 listo perfecto ya tendremos lo que es nuestra pieza hembra para que se acople perfectamente a nuestra pieza macho del molde y ya tenemos lo que es nuestro molde perfectamente hecho con las dos cavidades que necesitamos y nada esto sería lo que es un modelado de moldes 3D básico equipos románticos de la pieza